Vamos a cambiar de tema, pero tampoco cambiándolo tanto porque nos quedamos con Gerardo TC Estos son enlaces que me habéis ido pasando, ¿vale? Entonces yo, casi todos los enlaces que me paséis, yo los voy abriendo y voy viendo que básicamente no es porno Y luego reacciono a los que me apetece y a los que no me apetece, pues no ¿Vale? Aquí, por ejemplo, me mandáis Twitter de Alan Barroso y sé que Alan Barroso va a entrar aquí Cerrando una etapa así de un año y medio frenético en el que he aprendido muchísimo He llevado muchas experiencias y, amigo, no sé qué pasa con Alan Barroso Se va a la India, ¿sabes? Se va a escaldadísimo España, aquí le vemos junto con Íñigo Errejón Mira qué, mira qué postura, tío Más, más, más geraltoso es En fin Dice Gerardo TC ¿Se puede criticar a los votantes? Mi columna de hoy en CTXT ¿Cuál será su conclusión? La conclusión de Gerardo TC ¿Se puede, se puede criticar a los votantes? Hombre, una cosa es, eh, criticar a los votantes Y otra cosa, amigo Gerardo TC, ¿vale? Una cosa es criticar a los votantes, ya te digo Y otra cosa es, a ver, joder, pongo Gerardo TC Y lo primero que sale es el vídeo que le dice follándose un unicornio Una cosa es criticar a los votantes Y otra cosa es esta mierda que estaban poniendo Después de las elecciones Que es lo que decía antes de la Celia Blanco Dice A todos incluidos aquellos con los que tenga el más mínimo trato Ojalá ser bruja O el Enrique Hernández este que decía Parece ser que hace una noche negra Espero que todos esos votantes de derechas de los barrios humildes de Madrid Necesiten pronto un médico para que se coman su error cuanto antes Y que las ayudas sociales les llueven cual sacos de mierda Que es lo que se merecen O el Anita Bodwin dice De lo único que me alegro es de que todos lo hayan votado Eso también lo van a sufrir Veréis qué bonita libertad cuando necesitéis hasta la sanidad pública ¿Qué pasó con el canal de Alan Barrudo? ¿Ya se aburrió? No lo sé, debió de aburrirse, no lo sé Entonces no se estaba criticando a los votantes Se les estaba insultando Gerardo Tece Y se les estaba deseando la muerte Pero bueno, vamos a ver si tú dices que se puede criticar a alguien por votar mal Por votar lo que a ti te parece que no debería votar Evidentemente la pulsión totalitaria que tienen muchos Te diría que sí, que se debe y se puede votar Ese insultar al votante y es lo que hemos visto estos días Pero a ver si en un ambiente reflexivo Gerardo Tece llega a la conclusión de que no es una muy buena idea C, ser el único Voy a bajar un poco la música esta Que creo que está un poco alto Venga, voy a ponerlo así Eh, vamos allá ¿Se puede criticar a los votantes? Ser el único de la plaza de toros Que piensa que lo que hacen al animal es tortura No te quita razón Aunque a tu alrededor todos saquen un pañuelo La democracia no va de aceptar que la mayoría tiene razón Es decir, bueno, pero la democracia exactamente va de eso Gerardo Tece La democracia es la dictadura de la mayoría Exactamente es eso No es otra cosa O sea, la mayoría, y efectivamente la mayoría puede equivocarse Efectivamente, la mayoría puede equivocarse De hecho, fíjate lo cerquita que estuvimos de equivocarnos Si hubiésemos elegido en el momento en el que Podemos estaba en su máximo esplendor Y hubo un momento en que superaba en intención de voto Al Partido Popular y al Partido Socialista Antes de que apareciese Ciudadanos Fíjate si la mayoría puede equivocarse Puede equivocarse y puede equivocarse mucho Porque los proyectos de países donde las políticas bananeras que quería aplicar Pablo Iglesias Se han articulado, son países fracasados Países fracasados Que sí, que se hacían, que antes no se hacían tres comidas al día Como en los países que antes no se hacían tres comidas al día De los que hablaba Errejón Países fracasados Lo del cálido viento venezolano Vamos a verlo Vamos a verlo Errejón Cálido viento Vene... Eh, latino Creo que era Con el brazalete del... ¿Dónde está el clip ese de... A ver, ese cálido viento... A ver si me encontráis ese clip, chicos Eh... Bla, bla, bla... Aquí está Hace un año yo estaba en Venezuela Que para mí se ha convertido prácticamente en una patria de acogida Y para mí el 5 de marzo es siempre, desde entonces, tristeza honda Pero en realidad es y fue también un privilegio El de haber vivido la mayor muestra de pasión política y de cariño popular Que haya conocido... Las bombas son generosas en el sentido de que se reparten por igual en... A Chávez le debemos la recuperación de la política como un arte plebeyo y cotidiano Le debemos la reivindicación de la democracia como apertura permanente, como tensión permanente El socialismo como democracia sin fin A Chávez le debemos devolvernos las palabras A Chávez le debemos la reivindicación de la lectura y del estudio No como coleccionismo de esencias muertas, ni de salmos para recitar, ni de carnes de pureza Sino como hambre de conocer y pedagogía de armarse y de saquear los arsenales del pensamiento Con el respeto irreverente, imprescindible A ver si alguno me encuentra el cálido viento... Esto sí que hubiese sido equivocarse Entender Venezuela y las políticas de Venezuela como una referencia Pero es que esto dicen, ah, siempre estáis con lo de Venezuela, tal No, 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 pero es que es lo que decían Es lo que decía Rejón, es lo que decía Pablo Iglesias Y ahora lo vamos a escuchar Para cambiar la historia como se hizo siempre, desobedeciendo a los manuales Porque aquí, como con Simón Rodríguez, también o inventamos o erramos A Chávez le debemos la piel en la política A Chávez le dolía su pueblo Al niño arañero de Choza de Palma, al beisbolista Al cadete de Alma Guerrillera, al llanero alzado y al estadista Le dolían como propios los dolores de los de abajo De ahí su inquebrantable y obstinada lealtad con ellos, con ellas, con los de abajo Como le cantase quizá antes de tiempo, sin saberlo, Silvio Rodríguez Iba matando canallas con su cañón Las bombas son género Hace un año yo estaba en Venezuela Decenas y decenas de miles de caras seré Un cañón de futuro Hoy en Venezuela vuelven a sonar ladridos de pasado Hoy la democracia en revolución resiste los ataques de las fuerzas reaccionarias Y los que monopolizan la comunicación Quieren construir con una sola voz un cerco contra Venezuela Pretenden que defende a Venezuela manche y estigmatice Bueno, pues bien, si todavía no lo hubieran hecho ya Que me apunten en esa lista, que nos apunten a todos en esa lista Porque Venezuela no está sola En el sur de Europa necesitamos mucho de ese cálido viento latinoamericano Venezuela no está sola En el sur de Europa necesitamos mucho de ese cálido viento venezolano ¿Qué quieres? ¿Que os haga un croquis? Yerai15 Y luego la gente Luego, impresentables Como el Gerardo TC Se molestan mucho Ah, es que ya estáis con Venezuela Es que, joder lo de Venezuela Siempre con Venezuela No, loco Es que este es el modelo de esta people Y Venezuela es un proyecto de sociedad, de estado fallido Es un fracaso Es la miseria Es el hambre Es la nada Con respeto por todos los venezolanos Pero es un país Ultra fracasado Es la basura Todo el mundo que vive allí Quiere largarse Los que no se han largado ya Con los que no se han largado ya Evidentemente Entonces Eso Evidentemente Yo puedo Sí, sí, sí Ya lo he encontrado JolGG Muchas gracias Eso Evidentemente Nadie con dos dedos de frente Lo puede querer para su puto país Entonces yo sí que entiendo Que si hubiésemos votado eso Los españoles Y hubiesen articulado Las políticas que han llevado al fracaso A otros países Los españoles Nos hubiésemos equivocado Tremendamente Efectivamente Nos hubiésemos equivocado Que flipas Y fíjate Lo cerca que estuvimos De equivocarnos Que hubo un momento Que el partido de esta peña Que el partido Que llevaba esta peña Era líder En intención de voto Hubo un momento Cuando estaban A la salida de la crisis Estaba el partido socialista Jodido Todo casos de corrupción El partido popular La misma mierda Había un desencanto Brutal Con esta gente Y aparecieron estos Y hubo un momento Que eran líderes En intención de voto Los del Cádiz Lidoviento Venezolano Y casi nos la cuelan Tío Casi nos la cuelan Hemos estado A esto A esto De que esta peña Nos la cuele Lo dijo Jiménez dos Santos Esta peña llega a aparecer Con la bandera de España Y haciendo un discurso Un poco más nacionalista Y tal No sé qué Y ahora mismo Tenemos un problema importante Ahora mismo en España Tendríamos un problema Muy importante Muy importante Porque las políticas De esta peña Llevan a esto De los cálidos vientos Venezolanos Sergio En ese sentido Gerardo Suene un poco liberal Como dice Rayo Ser liberal Es aceptar Lo que elige La mayoría Pero que no se Entremetan En la vida De la minoría Claro Por eso Yo quiero un estado Pequeño Yo quiero que sea Un estado pequeño Que no tenga la capacidad De darme mucho Por el culo Es lo único Que busco Que me dejen En paz Y es lo único Que busca Muchísima gente Que te dejen en paz Que no estén Todo el puto día Ay pues vamos a tal Ay pues en la educación Vamos a meter esto Para que los niños Aprendan De feminismo De tal De no sé Y quieres dejar A la gente Que haga su vida Y dejar de hacerles pedagogía No piensa así No piensa asa No actúa así No actúa asa Los cálidos vientos Bueno a ver Que izquierda hundida Siempre ha estado El tercero Podemos era la nueva I.O. Tampoco cambió Mucho el espectro político Sí ahora Que hemos esquivado La bala de Podemos Ahora Cuando se quitaron También la careta Que fue cuando ya dijeron Bueno pues pactamos Con Pactamos con Izquierda Unida Y nos quitamos ya La careta Que fue en la segunda Convocatoria Que Pablo Iglesias Quería dar el gran Sorpaso Este y por eso Pactaron con Izquierda Unida El gran sorpaso al PSOE Que nunca fue Y menos mal Que nunca fue Y Errejón No lo tenía claro Errejón Lo de juntarse Unir siglas Y tal No lo tenía claro Porque era Quitarse la careta Porque en ese momento Estaban vendiendo Las dinámicas Estas transversales No hablar Ni de izquierdas Ni de derechas Ese típico mierda Estaban haciendo El populismo Este chungo Para traernos ¿Cómo era Errejón? Bueno pues bien Si todavía no lo hubieran hecho ya Que me apunten en esa lista Que nos apunten a todos En esa lista Porque Venezuela no está sola En el sur de Europa Necesitamos mucho De ese cálido viento Latinoamericano Que borre a tanto canalla En el sur de Europa Necesitamos mucho De ese cálido viento Eh... Venezolano Latinoamericano Que borre a tanto canalla Esta era la su puta referencia Y ahora lo que pasa Es que lo han intentado Memeizar Caricaturizar Ah no Siempre estáis con Venezuela Intentando meter miedo con Venezuela No coño Es que es el modelo Y es un país Donde se han aplicado Esas políticas Que vosotros defendéis Sin ningún tipo de De control Y así se ha ido el país A tomar por el culo Entonces déjame Que me preocupe ¿Sabes? O que desconfíe De que seas tú El que me diga Que quiere gobernar Y que bueno Que tal Que no sé qué Entonces efectivamente Gerardo TC La mayoría se puede equivocar Teo lo que me da más coraje Es la gente Que alaba a dictaduras Que no las viven enojadas Esos son los peores Porque por lo menos Si defiendes la dictadura Dentro de la dictadura Bueno vale Tiene un país Pero desde fuera tío Desde fuera Y no Ahí se vive de puta madre Se vive de puta madre Cabrón Pero dice Aquí la democracia no va a aceptar Que la mayoría tiene razón Evidentemente Hugo Chávez Y tal Este señor Fue elegido por las urnas La mayoría En este caso Se equivocó Porque las políticas De este señor Llevaron al país A la quiebra más absoluta Al fracaso A la pobreza Y al hambre Y eso es lo que es Venezuela Ahora mismo Entonces Si evidentemente Te puedes equivocar Y la mayoría La mayoría democrática Te puede arrastrar Al peor de los fangos Por eso es importante Dar este tipo de batallas Y dar este tipo de luchas Y señalar a estos monstruos Aunque a veces No, no, no Yo no quiero hablar Ni de izquierdas Ni de derechas No Yo lo único que quiero Es que los de arriba Y los Lo único más justo Palabras bonitas Te suenan bien Y luego Zasca Te la meten Doblada Gerardo TC Entonces si efectivamente Se puede criticar a los votantes Es la pregunta En la que anda Enredado estos días La izquierda Bueno Enredado estos días La izquierda Porque son imbéciles A falta de mejores cosas que hacer Como gestionar poder político No me parece mal hobby Una primera pensada rápida Sobre el asunto Nos lleva a intuir algo obvio En la fila de la ventanilla Para la crítica Uno siempre debe estar Unos cuantos turnos Por delante de los demás Parte de la izquierda Sin embargo Generosa como siempre Ha decidido Cederle el paso al resto Y quedarse mirando la ventanilla De lejos Lanzándose al cuello Del currante Que vota trampismo De cercanía Sin caer en la cuenta De que si a Díaz Ayuso Le ha funcionado Plantear una guerra estúpida Entre alternativas imaginarias Comunismo o libertad Es quizá Porque la izquierda No ha planteado Una guerra seria Entre alternativas reales Bueno y lo de democracia Y fascismo Que cojones era Tal vez con la derecha Enfurecida por culpa De una valiente reforma laboral A la izquierda Le hubiera ido mejor Que llevándose las manos A la cabeza Por las ocurrencias De Ayuso Vamos a ver Juan Frank Para empezar Yo creo que el 15M No es el pueblo Es una parte del pueblo Es un grupo de manifestaciones Bueno luego lo vemos Si el pulso por lo material No ocupa el espacio central Del debate Gana quien controle Los medios de comunicación Y esa no es precisamente La izquierda Si si es la izquierda Gerardo OTC Si es la izquierda La que controla Los medios de comunicación Una vez ha desfilado Algunos Muchos de ellos Las televisiones Las tiene todas Prácticamente Una vez ha desfilado Uno mismo Por la ventanilla de la crítica ¿Por qué no van a pasar Por ella los demás? ¿Por qué no se puede decir Que los madrileños Han votado mayoritariamente Políticos que son objetivamente Irresponsables y letales Para lo público? ¿Por qué Un gran número de votos Iba a ocultar Que Ayuso Como decía estos días El bolivariano Financial Times Ha triunfado Gracias a una estrategia Grosera por lo infantil? ¿Por qué criticar Lo votado Iba a ser un ataque A la democracia? En este debate Que tiene tan Entretenida la izquierda Parte de ella Repite estos días Algo que Aunque suena muy bien En las tertulias generalizadas Quizá no sea del todo cierto Al votante No se le puede reñir Como a un niño Que se ha equivocado Por haber votado A Ayuso Y si fuera justo al contrario Y si tratar como un niño Al votante Fuese en realidad Observarlo como ser de luz Sin responsabilidad Y ajeno a la política ¿No será tratar como un niño Al votante Presentarlo como un actor externo Al día a día De la democracia Que de vez en cuando He llamado a ponerle nota A la política? ¿No será el votante En parte culpable De los errores de la democracia? Julio Anguita Tan venerado como ignorado Pedía ya hace décadas Cambiar el foco Usted no es ajeno A lo que A esto Le decía Anguita al votante Yo le miro a usted A la cara Y le digo Si vota corruptos Usted tiene responsabilidad En la corrupción Muchísimas gracias Palmariano Rajoy Creo que tratar al votante Como adulto Sería más bien eso Creo que hasta cierto punto Aquí Gerardo TC Tiene bastante razón Tiene bastante razón Es decir Para mí Una sociedad Que vota esto Para mí Una sociedad Que vota esto A mí Quien vota esto Y lo sabe perfectamente Porque lo ve Y tal no sé qué Y aún así Vive en esa ensoñación De que esta vez Sí que sí Las políticas Que vaya a traer Esta gente Lo van a petar Es responsable De esa puta mierda Y como sociedad Venezuela Que ha estado Refrendando el chavismo Durante muchísimos años Evidentemente Es responsable Del hoyo en el que Se ha metido Otra cosa es que tú Luego votes a unos tíos Desarticulen el sistema Y hagan lo que les salga De los cojones Quita al niño Que le tengo un asco Que no lo puedo ver Por favor O sea Quien haya votado Esto Vale Quien haya votado Esto Si luego Esto Obtiene mayoría Claro que es responsable De habernos traído esto Vamos a ver A ver si encuentro El Yo no Se han hecho Yo creo que ha habido Importantísimos avances Avances en Venezuela Yo solo veo retroceso No, no, no En Venezuela la gente No hacía tres comidas al día En Venezuela La gente no hacía Tres comidas al día La gente ha bajado Nueve kilos en promedio En los últimos años Yo esos datos no los tengo Yo no los tengo No los he visto públicos En ningún sitio Yo sí te lo muestro Yo no Se han hecho Drásticos avances Por ejemplo En conseguir que la gente Tenga acceso a la salud pública Que tenga acceso A la salud pública Se están yendo a buscar medicamentos Que se migran a Colombia Y a los países vecinos Cuando tienen gente enferma No, no Yo conozco Yo conozco centros de salud gratuitos Donde hace una radiografía gratuita Que antes no se podía pagar Pues no hay medicamentos Eso es otra cosa No es que no haya medicamentos Además Ahí, en parte Hay también Toda una derivación De medicamentos Arriba el patriarcado bíceps ¿Por qué se va la gente? ¿Por qué se han ido Más de dos millones de personas? Yo creo que hay una situación Con la inseguridad Muy incómoda de vivir Hay una crispación Y una polarización política En el país Muy dura Y creo que la conducción económica No ha sido capaz De asegurar Un buen combate Contra la inflación Y un buen combate Contra el desabastecimiento Y eso ha producido Que mucha gente Quiera buscar una vida mejor En otros países Y eso es Algo que nos debe hacer reflexionar Porque Que los poderes extranjeros O que los poderes oligar Los poderes extranjeros Los oligárquicos Los tal Torpeden a los gobiernos Que quieren hacer cambios sociales Eso ya lo sabíamos Pero la cosa es Que digamos Después de 14, 15, 16 Creo que son años También te digo Que es muy difícil Responsabilizar a los votantes Si prometen algo Y luego Hacen otra cosa No existe un mecanismo De control del poder Del gobierno Por parte del pueblo Vamos a ver tío Pero yo Tú también Tienes la respuesta Es que para mí Tú no eres un niño ¿Sabes? Y si yo a ti Te prometo Por ejemplo Sí Y todos vais a tener Una renta mínima De 1.800 euros ¿Sabes? Yo te considero Una persona adulta Y una persona racional Si tú como persona adulta Y racional No puedes llegar A la conclusión De que te estoy vendiendo La moto ¿Sabes? Me parece que Es tu puta responsabilidad Que vayas Y cojas Y votes A un tío Que te está prometiendo algo Que si lo piensas fríamente Si no te engañas a ti mismo Sabes que no va a poder cumplir Sabes que no es viable Darle 3.500 euros A cada persona Simplemente por el hecho De ser personas Sin caer en una inflación Del copón O sin un montón de cosas Es decir Que haya una parte De la sociedad infantilizada Como decía el chocas Vamos a poner otra vez El clip del chocas Que nos representa ¿Dónde está El clip del chocas Que nos representa? ¿Dónde está El clip del chocas Que nos representa? Que hay una parte De la sociedad así Y ni el PP Ni el PSOE Ni Podemos Ni Ciudadanos Ni nadie Puede gobernar Un país lleno Y hoy estás gritando Mucho Sergio Guau Muchas gracias Es muy difícil Ni el PP Ni el PSOE Ni Podemos Ni Ciudadanos Ni nadie Puede gobernar Un país lleno De retrasados Es que no se puede gobernar Un país lleno De putos retrasados De verdad necesitas Que el gobierno Te diga Que tengas cuidado Y que no quedes Con los amigos Para hinchar tacañas El viernes por la tarde Necesitas que te lo diga Pedro Sánchez De verdad Lo necesitas Lo que necesitas Es un tortazo Porque eres tonto En plan De verdad De verdad De verdad Necesitas Que venga yo Que venga cualquiera A decirte tío Que las políticas Que te están prometiendo Esta gente De los cálidos Vientos venezolanos Y de las tres comidas Al día De verdad necesitas Que te diga yo A donde nos llevan Esas putas políticas De verdad Lo necesitas De verdad Necesita la gente Que alguien diga Oye mira Estos tíos Que tienen como modelo Y como referencia Este país Que está En la más Absoluta miseria Y que dice Esta sarta De giripolleces ¿Sabes? Que está diciendo Que merece ¿En alguna medida De ese proceso político A estas alturas del partido? Yo creo que ha habido Importantísimos avances Avances en Venezuela Yo solo veo retroceso No, no, no En Venezuela la gente No hace tres comidas al día De alguien que te diga eso De verdad que necesitas Que venga alguien A decirte Que el que está Defendiendo esto Aparte de vivir En una ensoñación Políticamente Es muy peligroso Y te puede liar parda Y te puede mandar El país al carajo ¿De verdad necesitas Que te lo diga alguien? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Entonces La gente que vota Esto Si esto es mayoría Si esto cala Si esto permea En la sociedad Si una sociedad No tiene Los suficientes anticuerpos Como para poder Defenderse De este tipo De demagogia Y de este tipo De populismo Lo siento Pero esa sociedad Tendrá lo que se merece No, es que Claro No sé qué Bueno Si te la cuelan Sin referencias Te doy un pase A los venezolanos Les doy un pase Porque a los venezolanos A lo mejor Vino Hugo Chávez Y les empezó a vender la moto Y vale Hasta cierto punto Porque luego Les siguieron votando Podría haber pucherazos Tal Lo que fuera Porque ahí Muy limpias No tenían pinta De ser las elecciones Pero si en España En España Con toda la información Que tenemos Con todo lo que Sabemos de esta peña Con toda la hemeroteca Que hay De estos Todavía pensamos Que realmente Uh, no, no, no Pero es que Aquí van a hacer Lo contrario A lo que ellos Piensan Va a ser Totalmente distinto Y sus políticas Aquí en España Si que van a ser Prósperas Y van a funcionar Pues no Eres tonto Sabes Eres tonto Ya está Te lo mereces Nos lo merecemos Si esta gente Llega a haber ganado Y tal No sé qué Nos lo hubiésemos merecido Y hay que dar la batalla Cultural Hay que estar en muchos sitios Diciéndoles a la gente Continuamente Oye Que no Que mira Escúchale No Escúchale hablar De los cálidos vientos Venezolanos No Ah es que estáis ahí con Venezuela No, no A ver No es que estemos ahí con Venezuela Es que a ti A ellos les conviene Que tú pienses Que lo de Venezuela Es una especie de hombre De paja Y de no sé qué Y de no sé cuántos Pero si a esta gente Le dejásemos el control Del país Lo que haría Sería esto Específicamente Pues ya está Tío Ya está No hay nada más No hay nada más No hay nada más